Juan Hermoso Juan Hermoso Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Juan Hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Este poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Allí No se dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona Con una corona Con una corona Te hiciste rey por siempre Con una corona Te hiciste rey por siempre Con una corona Con una corona Te hiciste rey por siempre con una corona Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria, a ti Jesús Te doy gloria, 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 a ti Jesús A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Celso